Estamos entrando a una casa abandonada aquí en Rincón de Salas, a ver si no nos encontramos a alguien Estos son los cuartos de atrás, son los cuartos de atrás de la casa Ahorita vamos a venir a verlos cuando terminemos de ver la primera parte de la casa Ya nos vamos acercando, como que aquí era para convivir, un colchera o algo así, o un salón de fiestas Ahí atrás se ve como que, ahí ponían las mesas, como un salón de fiestas De este lado era la casa Aquí tenían como una, eran banquitas Ya está todo rayado por grafiteros Está todo en muy mal estado La casa, ya no hay ventanas Nos vamos a meter Para ver que encontramos Como que ahí era la sala De este lado era como una barrita Me imagino que aquí estaba la cocina Y supongo que quiero un baño Y ahora vamos a ir a la parte de afuera Aquí Mini balcón Vamos a la área de la alberca Allá hay como una casita Como para un perro Esta es la alberca Muy grande Está muy grande la alberca Vamos a enfocar la casa Vamos a ver la casita de perro Que hay ahí Hay mucha hierba Hay muchas hierbas Hay que pisar con mucho cuidado Porque puede salir un animal Como una casita para Un animalito Como para un perro Me dirijo a los cuartos Como de servicio Me están picando todas las hierbas Los pies Mucha hierba Seca Muchas espinas Vamos a ver que encontramos Era un lugar Muy padre Muy bonito No sé por qué motivo No habrá nada abandonado Entra el primer cuarto No tienen puertas No tienen luz No tienen nada Está completamente solo Este Ya los ladrones Le han hecho un hoyo En la pared Esto no sé Como para qué sería No sé No tiene ni salida de agua Ni nada Sería esto Este es el primer cuarto Este es el segundo cuarto Está Pues solo Este Completamente solo Vamos al tercer cuarto Pero Vamos a tener que ir por acá Porque Está lleno de hierbas Y no se puede pasar Vamos a ir de este lado Vean Están todas las hierbas Vamos a ir de este lado Este es el tercer cuarto Vean 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 cómo está Ya de Mal Este es el tercer cuarto Como que alguien aquí Estuvo haciendo Una fogata O algo así Vean cómo es muy mal Este es el último cuarto Este es el último cuarto Y Pues también tiene Como el primero Lo que alguien me estaba haciendo Esta es la casa Les voy a presentar por último La casa Desde La entrada Principal Otra vez Y Aquí concluimos El video De La casa Abandonada Estamos aquí en Rincón de Salas Y aquí se acaba el recorrido De la casa Abandonada Luego les presentaré Alguna otra casa Que haya por aquí A ver A ver Que no es Encontré Hablando de Salas Hablando de Salas Hablando de Salas